¡Suscríbete! Tlaxcala, Puebla, perdón, a la altura del kilómetro 1 más 800, ya límites con el estado de Puebla, donde hace unos instantes un aparatoso accidente deja como saldo una persona lesionada y nueve, una persona prensada y nueve lesionados, todos ellos atendidos por personal paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas Tlaxcala, así como también de la Curroja Mexicana, de sus distintas delegaciones. También es informarles que derivado a este choque frontal de dos camionetas, una de ellas tipo Euroban, queda una persona lesionada, la misma que es rescatada por personal de bomberos y paramédicos de la Curroja Mexicana, informarles que derivado a este choque, a este aparatoso accidente, se entorpece y se cierra en su totalidad la circulación con sentido hacia Puebla y hacia Tlaxcala. Tenemos entendido y durante nuestro trayecto pudimos observar que inclusive la caseta de cobro fue cerrada en su totalidad, no pueden pasar ningún vehículo con sentido hacia Tlaxcala y hacia Puebla, derivado a este aparatoso accidente que repito, deja al menos nueve personas lesionadas y un prensado. Tenemos entendido también de manera extraoficial, se habla que son al menos cinco personas lesionadas de gravedad, las cuales fueron trasladadas de urgencia al Hospital General de Tlaxcala y a distintos nosocomios que pudieran recibir a estos lesionados. Ahí voy a hacer un acercamiento para que usted lo pueda notar, son esas dos camionetas y tenemos entendido que también se trata de otro vehículo particular, se encuentra involucrado, derivado a este choque, el cual, pues bueno, se registra de manera frontal, se registra o se contabilizan nueve lesionados. Inclusive, algunos automovilistas dan el reporte de manera inmediata al Servicio Mexicana 911, quien moviliza en cuestión de minutos a todas las corporaciones de prehospitalarias que brindan atención en el estado de Tlaxcala. Voy a hacer un paneo para que usted pueda observar cómo la circulación se encuentra totalmente cerrada, la fila es larga de los vehículos que quedaron, pues bueno, varados derivado de este accidente. Y derivado a esto, elementos de Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Ciudadana brindan la atención, inclusive cierran en su totalidad, bloquean la circulación en su totalidad para evitar otro hecho de mayor matrimonio. Por lo que podemos escuchar, otras ambulancias que tienen igual personas lesionadas están trasladando al vecino estado de Puebla, ya que tenemos entendido que las personas lesionadas que fueron trasladadas a nosocomios de Tlaxcala son de prioridad importante, y las que están siendo trasladadas hacia Puebla son personas que presentan únicamente algunos golpes contusos que no ponen en riesgo su integridad física. Es el reporte que tenemos, es el reporte que tenemos para todos ustedes, vemos una intensa movilización y ya está azotando una fuerte llovizna este hecho vial. Hasta aquí el reporte que pasa una excelente noche, Renan, ya en lugar de los hechos, extremas precauciones, aparatoso accidente sobre la autopista Tlaxcala-Puerta, a la altura del kilómetro 1 más 800, límites Tlaxcala-Puebla. Para los que nos preguntan qué tipo de vehículo es, es un...